Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 13 de julio, vamos a recordar al Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez, conocido como Charlie Carlos Manuel trabajó como oficinista en Caguas, Gurabo y en la estación experimental Agrícola adscrita a Río Piedras en Puerto Rico, donde además traducía documentos Empleaba casi todo su modesto salario en promover el conocimiento y el amor a Cristo especialmente a través de la sagrada liturgia Por eso se afanaba en traducir artículos que leía sobre la materia y que él editaba para nutrir dos publicaciones de manera de folletos Liturgia, cultura cristiana Cada vez más convencido que la liturgia es la vida de la iglesia En Río Piedras, donde sus hermanos Pepe y Aidet eran ya profesores, Carlos realiza su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo Al ampliarse el grupo de sus discípulos, se mueve con ellos al Centro Universitario Católico y organiza el Círculo de Liturgia, llamado más tarde Círculo de Cultura Cristiana Organizó grupos de discusión de varios pueblos Participó en la cofradía de la doctrina cristiana entre otras organizaciones católicas en las cuales participó como la Sociedad del Santo Nombre y los Caballeros de Colón Muchos testimonian su desarrollo vital de la fe gracias a la formación que impartió este hombre Su fuerza física decaía, pero su espíritu jamás se doblegó Vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien se sabía resucitado Minada finalmente su salud por la enfermedad que se diagnosticó murió el 13 de julio de 1963 a la edad de 44 años Que el beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez sigue intercediendo para que en el mundo se dé a conocer las verdades de Dios de manera clara y precisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!